Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que dimine esta noche Sala de paz y de armonía, te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinto de flores, mis maneras, solo tú No haber entregado solo tu amor Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Y tú, y tú, y tú En las cerdas, en las cerdas, en las cerdas Que sepa de un mundo entero Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Y tú, y tú, y tú, y tú La medición es tu nombre Y en el firmamento Se mueren de cero Tus ojos son de ellos Tu arreglo es un misterio Haces en el cielo vuelva a tener ese azul Y el demonstrate mis vingas, solo tú Saber en las zonas tu amor Y tú, y tú, y solo ven de tu, hasta que mi amor se quiera con tu, y tú, y tú, y tú, y solo ven de tu, hasta que mi amor se quiera con tu, y tú, y tú. Marta Marta